Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo un nuevo cóctel llamado dulce y azul espero les guste y para eso vamos a comenzar Para comenzar a hacer este cóctel vamos a agregar en un vaso roca 15 mililitros de curacao, licor de naranja de esta manera iremos agregando los 15 mililitros, esta mezcla la haremos aparte para poder agregarla posteriormente después agregaremos 10 mililitros de jarabe natural y por último vamos a agregar solamente medio limón exprimido dentro de nuestro vaso y de esta manera obtendremos nuestra mezcla con nuestros tres primeros ingredientes y por último solo mezclaremos con nuestra cuchara bar una vez que mezclamos vamos a agregar directamente en un vaso largo y después vamos a agregar hielo y llenar nuestro vaso con el hielo ya sea picado o hielo normal de esta manera iremos agregando nuestro hielo hasta llenar nuestro vaso una vez que agregamos nuestro hielo vamos a proceder a agregar un poco de jugo de piña de esta manera iremos agregando y yo les recomiendo que dejemos un espacio de aproximadamente 15 mililitros para agregar nuestro ron blanco por último vamos a agregar 15 mililitros de ron blanco ustedes pueden agregar el ron que ustedes tengan a la mano y yo voy a decorar con dos rodajas de limón para darle una presentación a mi coctel de esta manera iremos agregando nuestras rodajas de limón y bien amigos así nos ha quedado nuestro coctel espero les haya gustado y si fue así los invito a que le den un like comenten si les gustó también los invito a que se suscriban a mi canal le den a la campanita para que les lleguen todos mis vídeos nos vemos hasta la próxima